Hola a todos, es viernes, es mi primera semanita de la India y mi tercer día aquí en el proyecto. Aquí tengo la ropa que acabo de lavar, que está ya casi medio seca, con este sol que cae. Y bueno, estoy en la terraza de arriba del todo del edificio del hospital. Este es el paisaje que nos rodea. Como podéis ver, son campos de arroz. El verde es impresionante y ahí está el colchón de Marta, que lleva tres días o cuatro aquí arriba, en la fase de exterminación de pulgas, y el colegio de los niños que está ahí abajo, que ahora en una horita tenemos que ir a dar una segunda parte de la clase. Y bueno, ahora os voy a enseñar un poco el resto de todo el edificio. Este edificio de allí vive Govinda y alguien más. Lo que pasa es que aún me hago un poco un lío con toda la gente que hay aquí, con los nombres y tal. Así que si me seguís, me voy a enseñar el resto del hospital. Bueno, aquí tenemos las escaleras que bajan a la planta donde tenemos nuestras habitaciones. Antes me han enseñado a Marta que por aquí hay otro lío de estas de abejas. De estas que observamos cómo hacen sus nidos y sus cuevas y tal. Que creo que está aquí. Ahí está. No sé si se ve bien o no se ve. Bueno, más o menos. Continúen. Aquí tenemos una cuna de un bebé y ahí está el... Bueno, Marta lo sabe mejor que yo. Bueno, aquí tenemos el vestíbulo de las habitaciones de Marta y mía. Aquí arriba normalmente se ponen palomas. Y este es mi cuarto. Que como veis es bastante simple. Es un poco austero. Mi cama. Con la mosquitera. Aquí tengo las basuras. Me he puesto un pareo que me traje para dar un poco de color al asunto. Aquí mis cositas de afeitado y neceser y tal. Las vistas. Que tengo que son impresionantes. Todo verde, todo verde. Ahora no tengo ninguna paloma que se pone por aquí. Mi escritorio. Y ahora os enseño el cuarto de Marta. Que es donde está la ducha. Este es el cuarto de Marta. Es un poco más grande, más luminoso. Porque tiene el sol de la mañana. Aquí está su escritorio. La cama. Que cuando esté terminada pues tendrá sus palos. Su mosquitera también. Y unas cortinas que se acaba de hacer ella con un trozo de tela. Para que no entren las palomas. Justamente ahora Marta está buscando palos. Uy, una abeja. Está buscando palos para sujetarlas aquí abajo. Entonces para ducharnos tenemos que venir aquí. A este balconcito. Y ducharnos aquí. Como podéis ver las vistas son muy chulas. Esta es mi toalla. Entonces yo me estoy duchando aquí. Y las vistas que tengo es de esto. Si me giro. Lo que veo es esto. Es más. Yo creo que desde ahí, desde el árbol. Este es el famoso árbol este que llega a las ramas hasta abajo. Nos ven. Entonces yo particularmente me pongo la toalla aquí. Uy, una libélula. ¿Qué más? Voy a ir al piso de abajo. Y así os enseño. Bueno, no. Os voy a enseñar la terraza primero. Esta es la terraza donde muchas noches. Bueno, hablo como se lleva ahora aquí toda la vida. Pero es que realmente la vida es muy rutinaria. Y muy parecida cada día. Nos ponemos aquí. Vamos aquí a oscuras con una esterilla. Ah, mire, ya ha llegado Marta. Ya he encontrado. Pero eso es para las cortinas, ¿no? Tens feina, ¿eh? Un día estamos aburridos. Las trayendo a las cortinas. Las trayendo a las cortinas y fiendo una guerra aquí. Porque estoy haciendo un vídeo, estoy explicando dónde estamos. Entonces, donde estaba esta es la terracita. Aquí también podemos tener la ropa. Aquí tenemos el otro nido de la otra abeja. Una pequeña farmacia. Por allí está otra tiendecita. Y las vistas del colegio. Y ahora me voy a ir al piso de abajo. Lo que empieza de abajo es el hospital. Yo que sé dónde están los médicos y los pacientes esperando su turno y tal. Este es el sitio donde por las noches tenemos que ir con cuidado porque está lleno de ranitas o ranas. Aquí es el banco de espera. Hoy no hay gente. Este es el mismo camino que hacemos servir para ir a la cocina. De hecho, antes allí estaba la pedazo de araña. Aquí está el cuarto de las pacientes. Están enfermas o en recuperación. Aquí están los lavabos de ellos. Aquí está la oficina. Namaste. Los perros guardianes que están por allí. Y aquí está la cocina. Hola, ¿cómo estás? Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estás listo para la clase? Sí, claro. Ok, voy a decir Marta que estás aquí. Estoy aquí. Ok. Ok. Este es el traductor que nos va a ayudar hoy a dar a clase. Estoy tapando un video. Así que voy a mostrar y voy a tapar. ¿Qué? Estoy haciendo un video. Ah. Estoy tapando un video. Oh. Y por aquí está el lavabo donde hay que venir a cagar. Que la verdad es toda una aventura. Ahora está cerrado porque debe haber alguien dentro. Sí, hay alguien que se está duchando. Bueno, pues este es el camino que hay que hacer para venir a... Y por aquí está la sala de partos. Que no se ve nada ahora. Como veis es muy oscura. Este agujero de la mesa es donde se ponen las piernas y salen los bebés. Como dice Marta es bastante tétrico. Y nada. Esto es todo amigos. Gracias. 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 Gracias.